Estamos muy contentos porque celebramos el 14 aniversario del CRI Promotón y el cuarto aniversario de haber iniciado las labores en el Centro de Autismo y Lenguaje Promotón. Estamos muy contentos, muy comprometidos y con mucho trabajo porque todos queremos que esta obra perdure, que sean muchos años más los que podamos todavía celebrar, dando el servicio a tantas y tantas personas que se ven beneficiadas y que lo siguen necesitando. ¿Cuáles son las necesidades actuales que presenta el Centro de Autismo? Bueno, tanto el CRI Promotón como el Centro de Autismo se han visto muy afectados dada la pandemia que tuvimos y que no nos libramos de esa afectación económica, no hemos podido realizar nuestros eventos de manera presencial y eso ha limitado la recaudación que tenemos para poder estar dando el servicio al 100% aparte de las medidas sanitarias que debemos de cuidar. Entonces, pues tenemos sobre todo mucha necesidad económica, tenemos la inquietud de abrir ya los horarios normales, pero el recurso económico que recaudamos no es suficiente. Entonces, ahorita lo más urgente es poder dar el servicio todos los días, toda la semana y poder disminuir un poco la lista de espera que tenemos de pacientes tanto en el CRI Promotón como en el Centro de Autismo. ¿Actualmente cómo está operando el Centro? El Centro de Autismo está laborando toda la semana de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El reto principal, como ya lo comentaba, es poder ampliar nuestros servicios, ampliar nuestros horarios, disminuir esa lista de espera porque entendemos que los pacientes a veces se desesperan por la necesidad tan urgente que tienen de recibir la atención. ¿Algún llamado a la ciudadanía? Pues sí, primeramente un agradecimiento a Dios porque nos permite llegar a esta celebración. A todas las personas que generosamente se han puesto la camiseta por esta causa, nosotros solamente somos un medio. Aprovecho la ocasión para felicitar a todos los miembros del Patronato que desde hace 25 años estamos trabajando para que esto pueda suceder y mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración para todos ellos por el arduo trabajo que hemos realizado y un agradecimiento a todas las personas, como decía, a todos nuestros benefactores porque sin ellos esto no pudiera ser posible. Cada logro de nuestros pacientes, cada rehabilitación que se brinda es gracias a ustedes y pues con qué se paga. Solamente agradeciéndoles de todo corazón y pidiéndole a Dios que les retribuya esa generosidad que tienen con tantas personas que se están viendo beneficiadas. Quiero aprovechar para reconocer la misión que están cumpliendo todos los terapeutas que han pasado por el CRIP Promotón a lo largo de 14 años y los 4 años del Centro de Autismo verdaderamente son personas extraordinarias que realizan su labor con mucho amor. Entonces, mi reconocimiento, mi agradecimiento para todos ellos, para todos nuestros pacientes, pues ojalá que sigan con ese impulso, con ese ímpetu, con esas ganas de seguir rehabilitándose. Y pues a toda la ciudadanía quiero comentarles que necesitamos mucho de su apoyo. Con quienes todavía no nos conocen o no se han dado esa oportunidad de sentirse solidarios con los demás, pues apoyenos, vengan, conozcan, que es una obra transparente, que el recurso que aportan se va directamente a beneficiar a muchas personas y que ojalá muchas empresas puedan sumarse. Tenemos muy pocas que nos apoyan y hay una gran cantidad de empresas en nuestra localidad y en la región, entonces ojalá se den esa oportunidad de conocernos, de tomar nuestra causa como suya. Ojalá muchas personas se sumen a esta maravillosa obra de amor y eso nos va a permitir cumplir muchos años más dando el servicio a quienes más nos necesitan.